Las picaduras de insectos no suelen amenazar la vida, algunas de ellas pueden causar un dolor extremo. Repasamos aquí un elenco de picaduras que se cuentan entre las más dolorosas del mundo. Hormiga bala, avispa caza tarántulas o caballito del diablo. Avispa armadillo o guerrera, hormiga cosechadora de California. Chinche asesina espinosa gigante. No olvides suscribirte, dar like y comentar.